hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de ayer se disputó un nuevo partido de champions league en este caso el parís saint germain enfrentó al benfica empate a uno que realmente bueno conformó al benfica y al parís saint germain al final del partido por el resultado que se dio en el otro partido entre el maccabi jaifa y la juventus pero el espectáculo o las cámaras estaban enfocando en todo momento afuera del campo de juego estamos hablando de esto porque leo messi no jugó este partido y se estaban viendo sus reacciones al encuentro él asistió con su esposa antonela rocuso a ver el partido pero otra persona que estaba también en las tribunas vip era el actor king harrington si el actor de juego de tronos también asistió a ver el partido y por eso también se llevaba cada vez que no había algo importante en el partido por supuesto el zoom de la cámara estaba con él y lo loco de todo esto es que decimos tanto quien harrington como leo messi se llevaban los flashes de las cámaras todo el tiempo y después del partido se encontraron si es increíble ver la felicidad tanto de king harrington como de leo messi al encontrarse y también por supuesto ahí con antonela rocuso una foto que se volvió tendencia creo que fue lo más tuiteado después del partido así que realmente es interesante ver este fenómeno de redes y en los periódicos no sobre todo que se habla del empate del benfica con el parís saint germain pero también de esta increíble foto entre el encuentro podemos decir entre king harrington leo messi y antonela rocuso y 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 Gracias por ver el video.